Ya tuvimos este año partidita Super Mario Kart con motivo de su 30 aniversario, partida por cierto en la que tuvimos la suerte de contar con Mark Robledo por aquí, que se encargó de medirme el lomo, es lo que tiene que traer a expertos en el tema. El caso es que hoy me apetecía traer alguna cosita más y yo que soy bastante fan de la saga y pues bueno por suerte tengo todos los juegos en físico, pues bueno pues como hemos hecho otras veces me animo a enseñaroslos y hablamos un poquito más de esta saga en este año tan especial. Y empezamos claro con este Super Mario Kart, ya os lo he enseñado aquí en otras ocasiones, este Super Mario Kart que tengo japonés ha aparecido en 1992, la caja es una absoluta belleza, las ilustraciones es una pasada total, ahí estáis viendo, la carátula y la pegatina amarilla queda preciosa en la Super Nintendo. El manual de la primera época que estáis viendo tiene un tamaño más reducido y maquetado ya os digo como hemos hablado otras veces en esa colección que os he enseñado que tengo de Super Famicom, pues son manuales súper bien maquetados, estos primeros manuales de Nintendo, todo muy bien explicado, por supuesto a todo color y como digo maquetado de una manera increíble. Increíble. Aquí en el manual bueno pues vamos ahí estáis viendo los objetos, son ocho objetos, en este caso hay objetos que directamente aparecían en el suelo que son cuatro, son doce objetos en total y aquí bueno pues contamos con, ahí están contando un poco las reglas, fijaros en las ilustraciones, una pasada. Y ahí bueno pues los ocho personajes jugables ¿no? Cada uno pues dependiendo del tamaño que tenían ¿no? Pues se generaba una especie de juego de piedra, papel y tijera muy interesante que como estáis viendo ahí también en esa tabla de los circuitos pues vemos digamos que corredor es mejor dependiendo del circuito donde corra y aquí pues estamos viendo todos los circuitos en los que se puede correr, por cierto había 20 y los circuitos del modo batalla. Sobre el juego pues bueno que comentar ¿no? Ah no me olvido ahí está esa tarjetita que venía con algunos juegos de Super Famicom en el que bueno es un resumen de los controles y ya estáis viendo por detrás un resumen también de los objetos del juego. Un juego como decía que bueno pues crea un subgénero ¿no? Evidentemente el género de carreras ya existía pero en este caso el género de carreras con objetos ¿no? El hecho de poder utilizar objetos para golpear a nuestros rivales o ralentizarles ¿no? Y bueno también aquí el tema importante el tema de las monedas ¿no? El hecho de ir recopilando monedas lo que nos permitía es que el car pudiera ir más rápido ¿no? Es una mecánica también interesante. Y a mí me gusta destacar ya lo hicimos en el vídeo de Mar también el tema del derrape. El derrape en este juego es un tema ¿eh? El derrape hay varias entrevistas con los desarrolladores que hablan de bueno pues como tuvieron ¿no? Que afinar el control durante muchísimo tiempo para obtener algo que no fuera ni mucho menos simulación pero sí que tuviera cierta complejidad y aún así siguiera siendo pues divertido ¿no? Y bueno pues con lo que os comentaba antes con el tema del peso de los personajes dependiendo de cada personaje hay algunos que derrapan mejor otros que derrapan peor. Por eso puede controlar el derrape de una manera y otra y al final yo creo que es la mecánica principal que hay que dominar ¿no? Como jugador para tirar adelante en este Super Mario Kart que bueno pues abre la saga con un juego bueno pues absolutamente mítico recordado por todos y bueno pues ya lo vais a ver de todos los juegos que vamos a hablar pues sigue siendo uno de los mejores. Siguiente parada Mario Kart 64 año 1996 evidentemente para Nintendo 64 ahí estáis viendo la versión japonesa del juego que venía en esas cajas pues gigantescas ¿no? Con unos manuales pues que habían crecido ¿no? Con respecto a los de Super Nintendo ahí estáis viendo que pedazo de manuales que bueno pues encima venían a todo color y son una verdadera verdadera locura. Una verdadera locura ya como os decía antes ya os comentaba en el capítulo de Super Famicom pues hablamos bastante de cómo era la maquetación de los diferentes manuales de Super Nintendo. A ver si un día hago lo mismo con mi colección de Nintendo 64 japonesa que es que de verdad los manuales son pues como libros de arte. Estáis viendo las ilustraciones con los ocho personajes, el juego repite en cantidad de personajes, las pistas y bueno pues todo de nuevo a todo color con una maquetación impecable. Ahí hablando de los diferentes objetos, 14 objetos en esta ocasión y caparazón azul hablaremos un poquito más de esto y lo que significa, 4 jugadores en la misma consola por supuesto. Y ahí bueno pues explicando los diferentes modos de juego como digo todo con una maquetación impecable y ahí veis con un espacio directamente para los circuitos hechos completamente en 3D y dándole un mimo especial a cada uno, dos circuitos por página no había problema en eso y ya te digo ver esto, bueno pues a día de hoy una pasada en aquel momento pues un auténtico sueño tener esto entre las manos, hay incluso los circuitos del modo batalla, en fin una pasada. Y las tarjetitas que teníamos en Super Nintendo, en el caso de Nintendo 64 como había más espacio pues tenemos estas, tenemos estos desplegables que ahí veis que nos dan más detalles sobre los objetos y información más importante, más o menos lo mismo que las otras tarjetas, ahí estáis viendo. En la anterior teníamos los objetos y aquí tenemos los controles, exactamente cada uno de los botones para qué sirve, bueno ahora el juego está en 3D o en pseudo 3D, ahora hablamos de ello y bueno pues había bastante más que explicar, pero esto era una verdadera pasada y de agradecer. Como decía, 8 personajes, 14 objetos y lo hemos visto también, 16 circuitos que estarían repartidos en 4 copas, en el Super Mario Kart en el juego anterior teníamos 20 circuitos aquí tenemos menos circuitos que el anterior, pero bueno también es verdad que el anterior digamos que lo repetían, era el mismo circuito en diferentes configuraciones es verdad que eran diferentes trazadas, pero bueno, aquí todos son circuitos originales y con unos diseños como habéis visto ahí y si lo jugáis pues bastante interesantes para un juego de carrera, yo creo, circuitos bastante bien diseñados. En este caso como decía antes aparece el caparazón azul por primera vez aquí como objeto, caparazón azul que se ha mantenido hasta día de hoy y es un objeto que suele salir a los últimos corredores, los objetos en Mario Kart no salen de forma aleatoria sino que dependen de la posición en la que estés y dependiendo de esa posición pues tienes más o menos probabilidad de que te salga determinado objeto que en la parte de atrás te puede ayudar a remontar y en la parte de delante pues bueno te ayuda pues quizá a conseguir más velocidad o quizá a proteger tu posición, pero bueno pues el caparazón azul para lo que servía básicamente es que lo podías tirar normalmente desde las posiciones de atrás y era un objeto que navegaba directamente hasta el corredor que estaba en primera posición y le daba un golpe y era como una especie de bomba que lo ralentizaba y digamos que tratando yo creo de equilibrar un poco la carrera, pero bueno se ha hecho muy famoso porque hay un montón de carreras en Mario Kart que llegando el primer jugador a la línea de meta le ha caído un caparazón azul y el segundo ha tenido la oportunidad de ganar y eso estamos hartos de verlo los que hemos jugado a Mario Kart sobre todo en multijugador aunque jugando a un jugador también pasa por supuesto, aquí también ha aparecido la caja de item falsos, el trío de caparazones verde y rojo, champiñón dorado en fin, aquí por ejemplo es curioso, no se recogen monedas y bueno lo más curioso del tema es que como siempre como pasó en el tema de Nintendo 64 pues aquí llega el salto a las tres dimensiones y es curioso como lo gestionan porque bueno hay gente que cree que todo el juego es en 3D pero no es así, los escenarios están hechos en tres dimensiones en completo tres dimensiones pero los corredores son sprites en dos dimensiones que bueno pues con esos giros que estáis viendo que hacen pues van mostrando una parte del sprite u otro pero no son, digamos no están modelados en tres dimensiones esto es curioso pero bueno un juego que a mí me encanta, muy entretenido con un derrape también bueno menos peculiar yo diría que Super Mario Kart pero también que hace el juego bastante interesante y con algunas pistas como digo, algunos circuitos absolutamente míticos que con la posibilidad de jugar a cuatro jugadores en la misma consola pues nos ha dejado momentos espectaculares cinco años tuvimos que esperar para tener en nuestras manos otra versión, otro juego de Mario Kart en este caso Mario Kart Super Circuit que nos llegó en 2001 desarrollado en este caso no por Nintendo, por Intelligent System, una second party por así decirlo bastante habitual en Nintendo y ahí estáis viendo pues la versión española, europea más bien porque ahí viene en el mismo manual viene la traducción a diferentes idiomas en blanco y negro bueno bastante menos destacable por supuesto que los dos manuales que hemos visto hasta ahora en todo color y demás ahí estáis viendo con un espacio pues bastante más limitado para enseñarte los circuitos y bueno pues además en blanco y negro pues no es lo mismo, no funciona igual, las ilustraciones no resaltan de la misma manera en fin, son las versiones que teníamos aquí en Europa bastante inferiores por los que a mí me gusta bastante coleccionar versiones de fuera de aquí sobre todo en determinados años, sobre todo en las primeras consolas este Mario Kart Super Circuit bueno yo diría es el peor juego de la saga para mí no digo que sea un mal Mario Kart, tampoco diría eso, me parece un juego divertido y que teniendo en cuenta que bueno pues en aquella época la Game Boy Advance era un poco como esa esa tener la Super Nintendo en las manos pues tenías aquí 40 circuitos que venimos de dos juegos con 16 y en el caso de Mario 64, 20 en el caso de Super Mario Kart aquí tenías 40 circuitos en 10 copas con 20 circuitos completamente nuevos y los 20 circuitos de Super Nintendo, o sea en ese sentido una pasada se podía además jugar mediante el cable link que conectaba dos Game Boy Advance bueno pues uno contra otro jugador pero bueno lo más yo creo destacable sería lo que os comentaba el tema de los circuitos que era una verdadera pasada tener eso en las manos aunque el juego no estaba tan afinado ni mucho menos como lo estaban las versiones anteriores y solo hizo falta esperar dos añitos para el siguiente juego de la saga este Mario Kart Double Dash de 2003 para GameCube ahí veis con mi etiquetita de Choyo Games, la tienda de segunda mano aquí en Madrid y bueno pues estas versiones aquí ya así que yo no tengo ningún problema por supuesto en coleccionar GameCube europea mirad los manuales, de hecho me parecen versiones bastante más bonitas que las japonesas y aquí pues ahí veis manual completamente dedicado a cada idioma, a todo color ahí estáis viendo los diferentes personajes que en este caso hay 20 personajes con cards que son completamente diferentes por primera vez hay diferencias entre los diferentes cards y eso le daba una vuelta a tuerca al sistema de piedra, papel, tijera que hablábamos del primer juego vamos a ver, juego este bastante interesante mete una mecánica, la mecánica principal es que hay, bueno pues esos 20 personajes son personajes dobles personajes que hacen equipo para ir los dos en el mismo card uno conduciendo y otro lanzando los objetos y eso además nos llevaba a que había algo denominado como objetos especiales en esta versión objetos que dan habilidades solamente a determinados personajes y que bueno pues que digamos que le dan una personalización y una estrategia interesante excepto eso sí el Rei Buu y la Flor Piraña que pueden utilizar todos esos objetos especiales 16 circuitos en 4 copas con la inclusión del modo espejo como si fuera pues eso, como una cilindrada adicional y la posibilidad y visto antes en el manual de jugar en LAN con 8, perdón con 10 jugadores en LAN más allá de los 4 jugadores que podían jugar con la Gamecube bueno pues además de, yo creo un juego que todas las nuevas mecánicas que hemos dicho funcionaban muy bien creo que es el juego que da el salto visual o más que el salto visual, el estilo visual que los juegos de Mario Kart tienen a día de hoy un estilo muy particular, muy cartoon, muy de dibujo animado pero que también pues ya lo veremos en juegos posteriores no dejan de lado tampoco la espectacularidad gráfica teniendo en cuenta las consolas en las que corren Mario Kart 10 para Nintendo DS esa pantalla con dos, esa pantalla no, esa consola con dos pantallas de Nintendo y bueno pues como veis aquí en esta versión española tenemos que compartir el manual con nuestros vecinos italianos y bueno pues un manual que sí, que en este caso está perfecto, una maravilla a todo color y ahí estáis viendo muy bien maquetado, muy bien explicado todo con todos los personajes, en este caso 13 personajes distintos siendo Rob, aquel robot de la Famicom de la NES que podía aparecer como personaje la primera vez que aparecía un personaje en el universo de Mario 32 circuitos en 8 copas, 16 circuitos nuevos algo que sería, esos 16 circuitos nuevos sería algo bastante estándar a partir de este juego y bueno pues nuevos objetos, aparece aquí el Bilbala por primera vez o el calamar que te tira tinta y ya estáis viendo los personajes también que seguían divididos por pesos dependiendo el peso que tuvieran pues así funcionaban mejor o peor aquí lo que os decía, con esos 32 circuitos y bueno, temas novedosos o principales o destacables de este juego por un lado aprovechando la Nintendo DS como siempre decían o intentaban hacer la mayoría de los juegos con el mapa en la pantalla de abajo que te daba más información sobre el estado de la carrera que estaba bastante bien el tema de los derrapes y los turbos asociados a los derrapes aparece por primera vez en este juego que bueno pues dependiendo del tiempo en el que estabas derrapando pues podías obtener mejores turbos para una vez que soltaras el derrape salir disparado y eso pues bueno dio lugar a ciertas trampas por parte de algunos jugadores cuando consiguieron encontrar que podían no parar de derrapar de alguna manera y conseguir tener así un turbo infinito y bueno pues lo más destacable más allá de todo eso el tema del modo online por primera vez en una consola y más portátil ¿no? podía conectarse a internet y podíamos jugar con jugadores de todo el mundo a Mario Kart desde una consola portátil lo cual era una consola portátil estoy diciendo consola portátil o no portátil pero podíamos jugar online por primera vez a Mario Kart lo cual yo lo recuerdo como algo muy mágico yo lo recuerdo perfectamente en mi habitación en esos inicios ya teníamos internet desde hace tiempo pero bueno no sé para mí fue una experiencia muy mágica bueno Mario Kart Wii en 2008 juego que bueno pues para la evidentemente super exitosa Wii de Nintendo y bueno pues ahí estáis viendo un manual ¿habéis visto no? lo curioso venía un mando de Gamecube y sabéis que a la Wii en la parte de arriba se le podía conectar mandos de Gamecube que es que es un mando excepcional ese mando la verdad tuvieron buena idea en mantenerlo y ahí estáis viendo un manual bueno pues bien o sea muy 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 correcto todo bien explicado quizá un poquito más apelotonado de la cuenta ya en aquella época ya los manuales eran más como estáis viendo más explicativos y menos ilustrativos pero bueno todo absolutamente correcto juego pues bueno pues que está está bastante bien yo creo que fue un gran un Mario Kart o por lo menos yo lo recuerdo así 26 personajes 7 de ellos nuevos ya con la inclusión del tema de los Miss ya sabéis esos personajitos que intentaban bueno pues asemejarse hacer una especie como de avatar del propio jugador con 32 circuitos en 8 copas 16 circuitos nuevos como os decía antes 26 corredores y bueno pues evidentemente el modo con modo multijugador online que eso estaba muy bien también y con como trajo la Wii en otros muchos juegos control por movimiento que hay gente para mí sorprendentemente que dominaba y le gustaba y le gustaba bastante yo nunca me hice con él la verdad y por supuesto el tema de las motos la inclusión en este caso el tema de las motos como vehículos disponibles y vehículos que a la postre se han demostrado que estaban bastante por encima de otros vehículos y que bueno pues contabas con cierta ventaja si utilizabas motos en fin un juego muy divertido y que funcionó extraordinariamente bien pues Mario Kart 7 en 2011 primer juego de esta saga que lleva que está numerado y bueno pues a nivel de lanzamiento aquí en Europa que estáis viendo con esa ya no había manual había esa tarjetita como la que habíamos visto en Nintendo 64 en el que bueno pues venía un poco con un poquito más de información porque venía un poco más resumido todo controles objetos diferentes modos de explicaciones diferentes modos de juego el tema del canal Mario Kart para donde se podían intercambiar ciertas cosas y bueno ahí estáis viendo en otro idioma en fin un juego este curioso bueno 32 circuitos en 8 copas 16 circuitos nuevos otra vez mogollón de objetos 18 objetos aquí objetos tan míticos ahora ya como la flor de fuego ¿no? y 17 personajes aquí bueno pues intentando aprovechar la función 3D odiada por casi todos amada por unos cuantos en este caso debo decir es que hay algunos juegos para la Nintendo 3DS que se ven especialmente bien en 3D y este juego yo diría o por lo menos la experiencia que yo tengo es que se ve bastante bien y cuando el 3D funciona es algo que Nintendo pues evidentemente no ha seguido explorando porque tampoco tuvo excesivo impacto pero la verdad es que una cosa que cuando lo hacían bien funcionaba bastante bien la mecánica principal de este juego y que hemos mantenido a día de hoy muy interesante ya que podemos modificar tanto lo que viene siendo el chasis como las ruedas y el tipo de ala ¿no? el tipo de ala delta o de planeador que le ponemos encima del vehículo y eso le daba diferentes características al vehículo lo cual pues ampliaba todavía más esas posibilidades que hablábamos del piedra, papel y tijera primigenio ¿no? entonces bueno pues un juego bastante interesante en ese sentido y ni más ni menos que el juego más vendido de Nintendo 3DS poca broma poca broma con esto un juego que bueno pues que si tenéis la consola y tenéis curiosidad pues es un juego que sin duda hay que tener y vamos con Mario Kart 8 2014 para la malograda Wii U Wii U esa consola se merece un vídeo esa consola porque vaya tela en fin ahí estáis viendo el disco unos discos de la Wii U si los habéis tocado alguna vez que tiene los bordes redondeados mola muchísimo tocar esos esos discos son una son una pasada y de nuevo pues aquí ya ahora ya aquí ya sí que entramos en el modo digital total ya el formato físico ya empezaba a estar en debate y ahí veis una guía rápida prácticamente sin texto sin tener que gastarse más dinero en traducciones ni nada de lo que sería el juego juego que para mí es el mejor Mario Kart que se ha hecho nunca ahora veremos su revisión en Switch pero este Mario Kart 8 para mí me parece que a una lo mejor de todos los Mario que hemos visto y me parece una auténtica barbaridad es el primero que incluyó eso sí contenido extra que había que pagar de forma adicional los denominados DLC había 36 personajes en total 30 personajes que traía el juego y 6 que se podían comprar en DLC y 32 circuitos en 8 copas y además por DLC añadieron 16 circuitos más o sea si pagabas todo era una burrada de contenido con unos circuitos que estaban increíblemente diseñados son los mejores circuitos que hemos tenido nunca y además se traían circuitos bueno pues de otros juegos también adaptados a la nueva mecánica y es que la nueva mecánica de Mario Kart 8 que no lo hemos hablado ahora es la antigravedad los karts en determinadas zonas del circuito digamos que las ruedas cambian de posición y puedes navegar por diferentes zonas del circuito como paredes o techos por ejemplo en algunos casos bueno pues dándole a los circuitos bueno pues ya como os comento una nueva vuelta sobre todo a nivel de diseño como digo un juego absolutamente increíble y una maravilla de la que vamos a ver la revisión en un momentito revisión que llegó bueno pues tres años después ya la Wii U no duró mucho y bueno pues cambiaron y les ha ido mucho mejor a Nintendo con esta Nintendo Switch que veis que ni siquiera hay manual los controles o las hojas de referencia vienen directamente en lo que sería la ilustración interior de la caja y bueno pues este Mario Kart 8 Deluxe bueno pues es un es un juego bueno pues que básicamente añade todo lo que traía el Mario Kart 8 anterior en todos los DLCs y añade pues algún personaje más hasta 42 personajes y bueno pues puedes tener dos ítems al mismo tiempo no coges solamente uno puedes coger dos han añadido un tercer turbo en el derrape como ya iniciamos esa característica de Mario Kart 7 ¿no? en fin un juego en el que todos los años aparece como sigue siendo el más vendido de Switch desde 2017 estamos haciendo este vídeo en 2022 y que bueno pues con todos los jugadores que pueden meterse una partida de Switch ya sea en local como online y toda la gente y toda la comunidad que hay detrás de este juego pues se hace una verdadera pasada y un digamos un sueño hecho realidad la mejor versión que podríamos tener de Mario Kart 30 años después ¿no? este Mario Kart 8 Deluxe mira que repasa porque como veis tenemos aquí el Mario Kart Live Home Circuit aquí estáis viendo bueno el kart de Mario ahora os enseñaré también el de Luigi venían en dos cajas completamente diferentes los kart son iguales ahí estáis viendo pues a través de esa cámara ¿no? y ahí estáis viendo pues podíamos manejar el kart directamente en nuestra Switch ¿no? montamos el circuito ahí veis para cargarlo con el USB-C el kart tiene un acabado y una calidad espectacular ¿eh? para para el precio en el que salió el que salió esto es una verdadera pasada y esto pues bueno funciona como bueno pues como cualquier niño cualquier aficionado al escalete de toda la vida pues soñaría ¿no? montamos el circuito un poco donde queramos en casa ¿no? en el salón normalmente que tendremos un poquito más de espacio y bueno pues con una serie de puertas de cartón que vienen en bueno pues en la caja ¿no? tenemos que ir pasando por cada una de ellas y hacemos una primera vuelta y configuramos el circuito y a partir de ahí pues nos podemos echar una carrera con uno con los dos karts que tenemos y bueno pues la Switch va poniendo pues digamos otros corredores ¿no? pues que pues que lo mismo puedes tirar objetos te pueden tirar a ti y luego aparte pues juegas con con como tú te hayas montado físicamente el circuito y bueno pues se hace muy muy divertido tengáis niños en casa o no tan niños viene gente a casa y es aficionado a los videojuegos es una pasada es un poco engorroso de montar porque bueno pues si te quieres currar un circuito chulo pues tienes que montar un poquito de follón pero con el compromiso todo el mundo bueno pues ya digo no es para todos los días pero se hace muy divertido y como digo lo que sí que me parece sobre todo y a destacar es un producto de muchísima calidad o sea Nintendo le puso mucho amor al tema y la verdad es que bueno pues está fenómeno y nada más espero que bueno os haya gustado el repaso a la saga que hayáis visto algo bueno pues interesante que hayáis podido ver como son los juegos que como siempre digo traigo los juegos también un poco para que los veáis como son completos si alguna vez queréis pues lanzaros por alguno de ellos o os gustaría tener alguno pues que podáis ver aquí también como son en el caso de Superfami como hay mucha gente que vende el juego y no viene con la tarjetita extra y dice que está completo y realmente no lo está entonces bueno también que sirva para eso o que os pueda servir para eso más allá pues pues nada si sois fans de la saga como yo pues estamos de enhorabuena como os decía sobre todo con ese Mario Kart 8 que tenemos que es un sueño hecho realidad que es una auténtica maravilla y nada a ver si algún día pues oye yo que sé nos animamos sale y echamos una partidita también con también con vosotros con los suscriptores hasta entonces pues nada me despido muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 9 9 10